Saludos mis amigos, bienvenidos a este su programa Desde la Cloaca Tenemos unos invitados, ellos son puños y sangre Les van a gustar porque están bien cabrones estos vatos Amigos no olviden suscribirse Dejarnos un mensajito Dejarnos un like Amigos esto es Discos y Cintas Denver Estamos en Quirófano Estudio Desde la Cloaca A darle Desde la Cloaca ¿Qué tal banda? Nosotros somos Puños y Sangre Pura música streetcore Música del barrio Ocha para ustedes Esto es Puños y Sangre Música del barrio Ocha para ustedes Música del barrio Ocha para ustedes Música del barrio Ocha para ustedes ¡Suscríbete! 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 Una pregunta así para la banda para ustedes qué es el PUNK o qué aporte hay de Puños y Sangres para el PUNK, para el LOI, para la unidad PUNK y SKIN? Pues mira nosotros desde un principio desde que empezamos la banda siempre empezamos con la idea de tocar una fusión entre dos culturas entre el LOI y el PUNK nunca nos definimos como tocando simplemente VOI o PUNK o sea es el apoyo que nosotros le damos a la banda y metiendo letras que son solidarias con ambos sentidos muy bien pues más que nada como dice mi carnal Joan es una fusión entre dos culturas el hoy, la música hoy y el PUNK sobre todo y nosotros lo que queremos transmitir es esa agresividad y esa letra combativa hacia las culturas bueno he tenido la oportunidad de escuchar sus letras letras muy buenas, muy directas y eso creo que está súper chido en todas las bandas más bien bueno creo que todas las bandas que tocamos PUNK que tocamos hardcore, que tocamos hoy, que tocamos SK vamos sobre esa línea y eso es algo muy chingón es un orgullo tener a bandas que vayan sobre la misma línea sobre la misma idea cuéntenos algo que haya motivado a Puños y Sangre cuéntenos algo una vivencia tal vez que tengan así como que bien presente ustedes si mi hermano bueno las vivencias y lo que nos motiva todos los días es la desigualdad que se vive siempre nuestras ganas de cambiar todo este pinche desmadre que se vive el día a día esa es nuestra fuerza esa es nuestra motivación y como dices las letras lo reflejan bien queremos hacer algo directo algo que represente no solo lo que nosotros pensamos sino lo que nosotros creemos que también la gente de nuestro barrio o la gente que nos conoce pues también se identifiquen muy bien bueno muchachos público en general ellos son puños y sangre cabrones ahí estamos si no carnales nosotros nos despedimos los dejamos con lo mas nuevo de puños y sangre esto es tirano y 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